¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hola, estoy en otro video de Final Fantasy Brave Exus. Martes de noticias. Hay 11 noticias porque todavía se sacaron la maña de aventar el pop-up del evento. Y pues bueno, espero no se me pase. Vamos a verla rápidamente para que el video no se haga tan largo. Como siempre, primero importante, el mantenimiento. Será el miércoles 7 de septiembre a las 21 horas y terminará el jueves 8 de septiembre a las 6 pdt. El mantenimiento es una hora más extensa que el mantenimiento pasado, pero puede extenderse por cualquier situación. Que normalmente eso ocurre, pero esperemos que esta vez no pase. Última información. Feature Summon Final Fantasy X. El nuevo personaje Kimari, Neo Vision, va a estar disponible. Bueno, Ronzo Warrior Kimari. Además que estará Junalesca despertable a Neo Vision y Poppy también. Es bueno que Junalesca va a estar despertable porque tengo un montón para quitarla ya de ahí, para hacerme espacio en la cajita. Bueno, estará disponible en este pop, limitado a 4 por jugador, donde el Step 5 es una unidad Neo Vision garantizada. 5% de probabilidad de que sea este nuevo Kimari. ¿Necesitas cuántos tickets? 10 tickets para agarrar al nuevo personaje. Este, ya sabrás si le quieres tirar o no. En mi parte, pues lamentablemente no. Ya saben, las monedas, las cambios por Tross o por Tross Master, otros materiales. Y por Poppy y por Junalesca. Y los 10 tickets por este Kimari. Bueno, aquí está. Este es tipo atacante físico, atacante mágico y físico. Disponible al EX 1 es el Super Limit Burst, un Kimari Not Pass y 3 Metal Venture Heal. Este es el Super Limit Burst. Reduce la resistencia a la luz y da daño mágico de luz a todos los enemigos. La habilidad activada es Magic Shift, que aumenta la magia y el daño del Limit Burst. Y llena la barra del Limit Burst al máximo para el usuario. El cooldown es de 5 turnos, pero con cada despertar EX se reduce en 1. La Vision Card al nivel 1 da ataque y magia más 55, al nivel 10 ataque y magia más 110 y por ende desbloqueabilidades al nivel 4, 7 y el 10. Aliex 2, desbloqueabilidades EX, el Super Tross Mobile de él por 1, 5 Metal Venture Heal y un ticket 1 de 10 Neo Vision. Aliex 3, desbloqueabilidades EX, Kimari Not Pass por 1 y 7 Metal Venture Heal. Su Super Tross Master es un accesorio, Kimari's Pendant, que da ataque más 80, magia más 55, activa High Jump y Leap of the Runzo. La primera habilidad aumenta el daño de habilidades de salto, bueno de ataques de salto por un 100% y la segunda aumenta el daño de ciertas habilidades. Su Tross Master, Kimari's Waste Cloth es ropa, que da ataque y magia más 60, defensa más 40, espíritu más 36 y magia más 80%. Sus otras habilidades, ataque y magia más 500 y sus otras habilidades, Aqua Breath, que da daño mágico de agua y reduce la resistencia al agua para todos los enemigos. Tenemos Ronzo Jump Plus, que añade elemento de agua a sus propios ataques físicos, da un salto en el aire y luego ataca a un enemigo dos turnos después de que esta habilidad se activa. Yunalesca, despertable a Neo Vision, es igual, atacante mágica y support. Aliex 1 es el Super Limit Burst, que da daño de invocación a todos los enemigos. Su habilidad activada del Super Limit Burst es Magic Shift, que aumenta la magia y el daño de Limit Burst y en la barra de Limit Burst al máximo. El cooldown se reduce en uno, ya saben, por cada despertar IEX de 5 turnos. Disponible el IEX 2, desbloquea habilidades IEX y un Metal Giant Twergir, y el IEX 3, desbloquea habilidades IEX y dos Metal Giant Twergir. Super Tross Master y Tross Master ya se vio desde que estuvo ella en su banner, no cambió, es la misma. Sus habilidades IEX, magia y espíritu más 500, y sus otras habilidades, una habilidad cooldown que se usa una vez cada 4 turnos, aumenta el daño de oscuridad de Limit Burst, habilidades y magia. Viene la barra de Limit Burst y aumenta el daño de ciertos Limit Burst para el usuario. False Teachings, que es mejorable hasta el nivel 5, aumenta la magia y el espíritu por 1000, aumenta el daño de ciertas habilidades, y aumenta la magia y el espíritu del equipamiento por un 150%, cuando una sola arma es equipada en una o en ambas mangas. Bien, yo no les cae bien. Hey, Poppy si tiene una mejora, según despertó la Neo Vision, es Support en ambos, se habilita el Break Shift, que también es Support. El Break Shift dura 2 turnos, con un cooldown de 4 turnos, disponible a partir del turno 1. Al IEX 2, desbloquea habilidades IEX y 1 Metal Yentuar Heer, y al IEX 3, desbloquea habilidades IEX y 2 Metal Yentuar Heer. Su Super Thrust Master y su Thrust Master es la misma, pero eso no cambia. Sus habilidades IEX, Feeling the Vibes, se usa una vez cada 4 turnos, aumenta el ataque, la defensa, la magia, el espíritu y el daño de Limit Burst para todos los aliados. Otras habilidades, Passion Boost, que puede ser mejorado en nivel 5, aumenta el daño de ciertas habilidades para todos los aliados. Y Light Emotion, que se usa una vez cada 3 turnos, que aumenta el daño de luz, de Limit Burst, habilidades y magia para un aliado solamente. Muy bien, muy bien. ¿Es el pop-up? No lo pasé. Es un evento de asfalto de Unsend Fiend, estará disponible a partir del 8 de Septiembre hasta el 21 y podrás utilizar la invocación de la caja desde el 8 de Septiembre hasta el 28. Ya saben cómo funciona esto, no es tan difícil, bueno, los equipamientos que se pueden obtener de aquí. Meister's Rope, que da defensa más 20, magia más 45, espíritu más 40, activa Secret of the Guado, que aumenta los parámetros de Espers invocados y el daño de invocación por un 25%. En una materia, Power of the Langer Descendant, que no es estaqueable, aumenta el daño físico y mágico contra demonios por un 50%. La otra materia, aumenta el daño físico y mágico contra dragones por un 50% y el ataque y la magia por un 30%. Muy bien, todos estos van a tener un bonus del 60, del 30, del 20, Despertar y X te da más Currency, que estará de Lingering Dissident, donde vas a poder obtener Lápiz, Fragmentos de Unidades y Más. Y Spring of Memories, donde también vas a poder obtener Transcension Pearls, Fragmentos de Yuna, Tickles 1 de 10 Neovision, etc. Y Sarus Aeons, va a estar disponible, dos misiones de exploración con diferentes dificultades estarán disponibles, resuelve el rompecabezas en esta exploración y derrota al último jefe. Un escenario de dificultad mayor estará disponible para desafiar a tu equipo y derrota a la serie de jefes que esperan al final. Bueno, vamos a poder obtener Lucid Ring, que defensa más 10, espíritu más 40, nulifica poción, silencio y confusión, activa Ring of Unshakeable Will, que aumenta el daño de invocación por un 25%. Rematch, ataque más 170, es un arma de dos manos, es un arma lanzable al parecer, activa Physical Evasion más 30% y Machine Killer Plus, la primera da 30% de posibilidad de evadir ataques físicos. La segunda, aumenta el daño físico y mágico contra Monstros Máquina por un 75%, obtén perlas de transacción, Emperor Gigantuar y más como misiones de recompensa. Las unidades van a recibir un 300% de aumento en todos sus parámetros, son todos estos. ¿Eh? ¿Y dónde está el Tidus? Copy, Burjete, Simul, Glitch, Solive, Berberiche, Rubicante... ¡Ey! Uno aquí que no le va a dar... ¿Es para que le tires? Para que te están trabando ahí, para que... ¡Ah! ¿Quieres un aumento en los parámetros? Pírale por estos. Porque Tidus no los va a tener. Una nueva misión de dificultad, Rafflesia, va a estar disponible. Una vez que su HP caiga por debajo de cierto nivel, su comportamiento va a cambiar. Asegúrate de tener tu resistencia al agua elevada y prepárate para métodos de recuperación de MP. También empieza a recuperar cuando su HP se reduce y utiliza skills que cambian efectos a cierta probabilidad. ¡Uy, no, hombre! Bueno, a completar la misión, el Plant Killer que aumenta el daño físico contra plantas por un 50%. Si lo vences en los primeros 12 turnos, el Plant Killer Plus que aumenta el daño físico contra plantas por un 75%. Una parí de 5 menos, un tique de selección del personaje y sin usar objetos, 5 tiques de Super Thrust Mogul. En avanzado, Plant Killer Plus por completar la misión. Vencerlo en los primeros 15 turnos, Beast Eater Sense, una materia no estaqueable que aumenta el ataque y la magia por 40%. Y el daño físico y mágico contra bestias por un 75%. Parí de 5 menos, 5 tiques de Super Thrust Mogul de selección. Y no usar objetos, un tique de invocación raro. Corten el pasto ahí con la reflexión esa. La nueva Vision Card, Kimari no pass. A nivel 4, aumenta el ataque del equipamiento por un 50% cuando una sola arma es equipada en ambas manos. A nivel 7, aumenta la magia del equipamiento por un 50% cuando una sola arma es equipada en ambas manos. Y a nivel 10, aumenta el daño de Limit Burst por un 50%. No dice si requiere una unidad de Final Fantasy X, al parecer puede usarla cualquiera. Va a haber un live stream el 11 de septiembre a las 7.30pm donde van a dar actualización del... Bueno, las actualizaciones número 62. Tony y Justy van a aparecer trayendo las últimas informaciones. Pues a lo mejor ya es el banner de Final Fantasy X-2, quien sabe. Bueno, habrá que esperar hasta el domingo para saber. El nuevo Vision garantizado, Step Up especial, donde al Step 6 son 8 más 2 más 1, donde son dos unidades... Bueno, aquí debe decir... Los jugadores pueden realizar una invocación de 6 pasos con una unidad Neo Vision garantizada en el Step 1, 2 y 3. Dos Neo Vision garantizadas en el Step 4, 5 y 6. Y una unidad Neo Vision garantizada de un pool arreglado en el Step 6. Ok, a eso se refería. Bueno, el pool es... Citer Descendant Aerith, Avalanche Tifa, Legendary Hero Sephiroth, Summoner Yuna, Legendary Guardian Auron, Taibas, Stormseeker Esther, Dark Reign, Finna The Return... O Knights of Granshell, una de las unidades que te puede salir en el Step 6. Los jugadores también van a recibir un Super Thrust Mogul del 50%, una Transension Pearl en el Step 4, en el Step 5, 2 Mystery Crystal y en el Step 6 un ticket de selección de fragmento por 5. Bueno, estará disponible para que le tiren el ticket de selección de fragmento, pues ya saben cómo es, agarras fragmentos, no. Este, bundles especiales para que los quiera comprar, todos estos son de paga, pero pues van a estar disponibles por si quieres llenarte más de lápiz, más de objetos, más de tickets, más de materiales para mejorar personajes. Todo eso. La tienda de intercambio, como siempre, las monedas por Thrust, por Thrust Master, entre otros accesorios. Y los 10 tickets por, este, Kimahri. Y por último, Login Bonus. Silent Guardian Login Bonus. Este, el día 1, son 10 fragmentos de Kimahri. El día 2, 10 fragmentos de Yunalesca. El día 3, 10 fragmentos de Poppy. El día 4, 10 fragmentos de Kimahri. El día 5, 15 de Yunalesca. El día 6, 15 de Poppy. El día 7, un Ascension Pearl. Y el día 8, 100 VIP Coin. Pues estas fueron las noticias. Aquellos que les interese, este, Kimahri, pues, les deseo la mejor de la suerte y que les salga, pues, con tickets para que se ahorren los lápiz para cualquier otro personaje que ustedes quieran. Recuerden que, este, posiblemente pronto llegue la colaboración con Nier, como se anunció en el live stream del aniversario. Quien sabe, son puras especulaciones, pero bueno. Este, si le quieren tirar, lo mejor de la suerte, si no, pues, ahorren para cualquier otro personaje. De todas maneras, Kimahri no es limitado, va a estar disponible ahí en el, van a estar, va a estar ahí metido en el banner, como todas las demás, este, unidades. Que les puede salir en cualquier otro momento. Pues este fue el video, espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan. Nos vemos en un próximo video. Al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!